hoy vamos a hablar de la técnica que desarrollé para sacar quistes sebáceos y no dejar cicatrices el quiste o sebáceo es una patología benigna muy común que se puede dar en cualquier parte del cuerpo sabemos un quiste son generalmente así redondos ven como protruyen este paciente este es el tamaño en realidad tocándolo y este paciente consultó a muchos médicos y la propuesta fue siempre una cicatriz de un extremo a otro viajó del extranjero viendo nuestros vídeos y él sabía que lo hacíamos a través de una incisión láser acá vemos un poco como es un edificio y vemos a través de ese edificio sacamos el contenido sebáceo y vemos cómo sale después se sigue comprimiendo con una con un instrumento por eso esto esto está rojo como cualquier cosa roja así se recupera después y una vez que sacamos todo el contenido sebáceo vamos a la profundidad con estos instrumentos a sacar la cápsula acá vemos eso en acarado más duro ahí salió un pedacito de cápsula y a través de esos pequeños orificios introducimos el instrumento y acá vemos está más nacarado y esto es la cápsula es que tuvimos comprimir para drenar todo y acá está saliendo toda la cápsula esto en acarado esto en acarado es la cápsula esto implica que el quiste está apurado con esto bueno hay que tener un poco habilidad tener tecnología láser drenar y habilidad para sacar todo esto esta cápsula y esto es todo el contenido sebáceo su cápsula sacado miren miren los pelitos esto es muy pequeño y eso cierra solo no se dan puntos el paciente continúa su vida normal y muchos de ellos lo tratamos y vuelve a su provincia su país al otro día y tiene una curación mínima y ya está bueno esto es una de las tantas cosas que he contribuido a la ciencia para hacer que estos procedimientos sean menos invasivos con eso ayudó a mucha gente a la cual están temerosos de sacarse un quiste y tener una cicatriz importante y este método lo evita totalmente y y y y y y y y y